Cuando un luchador empieza con la empresa es muy importante que la empresa sepa que hacer con él ya sea planes para él, luchas para definir su carrera etc. Después de haber pisado por primera vez el cuadrilátero de la empresa la WWE tiene que darle un empuje o estirón a su carrera para que su influencia en la empresa no caiga, por eso les traigo 10 luchadores que necesitan un push ahora mismo. Número 10. Aiden English. Después de graduarse en Colombia, Revolt empezó a entrenar como luchador profesional. Debutó en el circuito independiente de Ginoise en 2011 bajo el nombre de Matt Marquet. Revolt firmó un contrato con la WWE a principios de 2012 y fue asignado al territorio de desarrollo Florida Championship Wrestling FCW, donde empezó a luchar bajo el nombre de Aiden English. El debut televisivo de English tuvo lugar en el segundo episodio de NXT filmado en Full Sail University, siendo derrotado por Leo Kruger. A lo largo del año, English fue utilizado principalmente como jover, perdiendo ante luchadores como Braille Wyatt, Ryback y Bigel Angston, entre otros. El 19 de julio, Devaud de Villains fueron mandados a la marca SmackDown debido al draft y a la nueva separación de marcas. El 5 de abril, el equipo de Devaud de Villains llegó a su fin después de que Gottsch fuera liberado de su contrato con la WWE. WWE, WWE, recientemente ha estado siendo compañero de Rusev, donde tuvieron oportunidades cuando se enfrentaron a los usos. También entró como número 1 en este Royal Rumble pero no ganó debido que lo sacó Finn Balor. Para mi Aiden English tiene talento pero la empresa no quiere darle un push por sus atributos o ya sea porque no le escogen un personaje que le quede a lo no tienen planes. Número 9. Bo Dallas. Este men hizo su debut en el 2008 y fue asignado al territorio de desarrollo Florida Championship Wrestling. En 2012, cuando la WWE, WWE, renombró a la FCW como la NXT, Rotunda, su nombre antiguo, hizo su debut en televisión el 20 de junio, con un gimmick de un hombre feliz y afortunado y bajo el nombre de Bo Dallas. Bo Dallas abandonó NXT dos veces una en el 27 de marzo y 22 de mayo del 2014. Dallas hizo su regreso al roster principal el 23 de mayo en SmackDown, derrotando a Sin Cara, a quien volvió a vencer el 26 de mayo en Raw. Ya en 2015, 2016 y 2017 no hizo nada relevante solo recordamos que hizo equipo con The Social Oukas en abril de 2016. En el presente está haciendo equipo con el Miffy Kurtix Axel. Para mí es uno de los luchadores más infravalorados de la WWE, WWE. Su personaje de rudo lo ha ayudado a imponerse con más claridad en su personaje y personalmente espero un push para él ya que se lo merece. Número 8. Chad Gable. Este es uno de los luchadores que más oportunidades ha tenido pero no lo ha conseguido aprovechar por culpa de la directiva de la WWE, WWE. Bueno Chad Gable en la actualidad está haciendo equipo con Shelton Benjamin que regresó después de tanto tiempo. Y bueno Chad Gable hizo equipo también con Jason Jordan donde fueron campeones de NXT y de la WWE, WWE. En sus mejores tiempos indicaba que tenía un buen futuro pero después de la separación de marcas y la separación de Jason Jordan, Chad se quedó sin compañero, pero en esos tiempos de Chad Gable como individual, estaba tomando forma y se veía que él era el luchador futuro de la empresa, pero en octubre del 2017, Daniel Burian anunció que... Bueno desde que debutaron, hicieron muchos combates en pareja donde se ve parecido que el equipo anterior pero con la misma persona pero con otro nombre XD. Fueron campeones en pareja derrotando a los usos, pero la directiva ama a los usos y Chad y Shelton fueron campeones por error. Ni 10 minutos fueron campeones en pareja y lo perdieron en la misma noche. Después de esto ya están en la mierda, ya que los usos están es una rivalidad con Harper y Roman. Para mí es un parentisísimo luchador desaprovechado por la empresa, push para Gable por favor. Número 7. Kurtix Axel. Otro joven como Bo Dallas, hizo su debut en la WWE, WWE en 2010, uniéndose a The Nexus bajo el nombre de Michael Mjilicuti. Desde que ese grupo de los Nexus estuviese, Kurtix tenía el papel indicado. Pero después de la separación de los Nexus, todos los integrantes se fueron caída abajo ya que casi todos de ellos son joggers ahora mismo. En el episodio del 20 de mayo de Raw, Enic fue renombrado bajo el nombre de Kurtis Axel, y fue presentado como el nuevo cliente de Paul Heyman. En Payback, Axel derrotó a Wade Barrett y Demis en un triple triad match para ganar el campeonato intercontinental, su primer título de manera individual dentro de la WWE. La victoria de Axel lo llevó a unirse a su padre Mr. Perfect como el único duopadre e hijo que ganó dicho campeonato. Lo perdió ante Big Primero, terminando su reinado en 155 días. En la actualidad está haciendo equipo con Bo Dallas y el Miz. Lo que están haciendo con Kurtix Axel es un desaprovechamiento de otro luchador parentoso. Un push para Kurtix por favor. Número 6. Fandango. Este luchador parentoso firmó con la WWE en 2006. Para mi su único logro fue cuando ganó a Chris Jericho en 2014, cuando andaba como solitario en el WrestleMania 29. Después de eso nada relevante hizo, fue un jover como todos los demás. En Elimination Chamber tuvieron una oportunidad por los campeonatos en parejas, pero fueron derrotados en un tag team turmoil match. En Westlemania 33 participó en el André de Giang Memorial Battle Royale, pero fue eliminado por Tianbi. El 25 de abril en SmackDown, Brefe y Fandango derrotaron a The Ascension, convirtiéndose en los retadores número 1 campeonato en parejas de SmackDown y cambiando ambos a fase. De ahí tuvieron un feudo con Ascension, donde se convertirían los famosos episodios de Fandango y Tyler. Bueno otro talentoso desaprovechado igual que Tyler. Push para los dos por favor. Número 5. E.A.T. Slater. Saliendo de Virginia Occidental, Slater llegó a la W, W, E como un novato en la primera temporada de NXT. Luego se alió a The Nexus, abrazando la hostil toma de posesión de la UE por parte del grupo. Después de que CM Punk orquestara un golpe de estado y se pusiera al frente de The Nexus, Slater se alejó del grupo y se alió a la facción extindida, The Corre. En el otoño de 2012, mientras se recuperaban de una serie de devastadoras derrotas contra varias leyendas, Slater, Hindermal y Drehunzintire formaron el grupo Variopinto 3MB, recordándole al universo W, W que querían tener el mayor nivel de éxito posible. El trío compitió en luchas de parejas, mientras el tercer miembro se mantenía de apoyo al lado del ring. Después de un poco de éxito, el grupo se separó, por lo que Slater comenzó su carrera en solitario, insistiendo en hacerse un nombre por sí mismo, forzando a sus oponentes a cantar un blues en la derrota. Desde ese entonces nada relevante ha hecho durante su presencia en W, W, E. Yo de Slater me fuera de la compañía. La W, W, E debería darle un gran push a su carrera. Número 4. Moyo Raulé. El 19 de julio, Raulé fue llamado en el roster principal como una selección suplementaria en el draft de la W, 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 E del 2016, siendo seleccionado en la onceava ronda por SmackDown donde su compañero de D.I.P. Brostag Reader también fue seleccionado también. Hizo su debut en el roster principal en Battleground, ayudando a Reader a ser defendido después de la pelea con Rusev. D.I.P. Brost pasó a tener una racha ganadora, ganando en Main Event y Superstars derrotando a Devout de Villains y The Ascensión. D.I.P. Brost ganaron una multi-team Battle Royale para un combate contra The Wyatt Family con el SmackDown Tag Team Championship en juego, pero Reader sufriría una lesión en la rodilla, perdiendo su oportunidad por el título. La siguiente semana en SmackDown, Raulé empezaría su carrera individual, derrotando a Kurt Hawkins. El 24 de enero en SmackDown Live ganó una Battle Royale de 10 hombres para conseguir su lugar en el Royal Rumble Match. En Westlemania 33 ganó la batalla real en memoria de André De Geant. Después de todo eso, Zack Reader volvió a los encordados después de la lesión que sufrió. Y desde ahí Zack jodió la carrera de Moyo, perdiendo y perdiendo varias veces. En el SmackDown del 28 de noviembre, por primera vez en su carrera Mojo Raulé hizo su turnel después de traicionar a Zack Reader, haciéndose oficial la ruptura de D.I.P. Brost. Un equipo que iba a tener futuro pero ya no. Ahora espero que Mojo tenga su oportunidad al campeonato estadounidense o mundial. Ya que para mi Moyo es un talentoso luchador que siempre ha estado en mi cabeza su personaje y como lo desempeña. Es como si fuese Big Cass, pero en SmackDown. Un push para Moyo por favor. Número 3. Sammy Zayn. Este talentoso luchador es uno de los personajes más queridos por la gente pero desaprovechado por la empresa. Sammy desde que debutó en el roster principal no ha conseguido ni un miserable título. En el presente está haciendo tag team con Kevin Owens, que por cierto hicieron grandes cosas, pero no sé si realmente Kevin y Sammy se van a separar o qué. Bueno Sammy Zayn es aquel luchador aéreo con mucho talento, pero la empresa no le da a su push, aunque sea con el estadounidense Championship. Push para Sammy por favor. Número 2. De unirse al equipo en caso de ser derrotado una vez más por uno de los miembros del estable, logrando derrotar a Slater esa misma noche. Kreuz sufrió su primera derrota el 23 de mayo en Raw perdiendo ante Chris Gericho, lucha válida por un cupo para luchar por el Money in the Bend Bladder Match para el evento Money in the Bend. El 10 de abril en Raw Kreuz fue transferido a dicha marca debido al Superstar Shacky Up. Poco después, Titus O'Neil le ofreció a Kreuz sus servicios de gestión. Después de afiliarse con The Titus Brand, Kreuz comenzó a mostrar arrogancia y una actitud de luchador de él, sobre todo al momento de burlarse y atacar a Enzo Amore el 15 de mayo en Raw. Ya después de todo eso este talentoso luchador no ha recibido últimamente tanto impulsamiento en su carrera. En el presente está haciendo tag team con Titus O'Neil y Dana Brock. Nada relevante ha conseguido en su carrera, aparte de NXT, donde prefiero verlo ahí que en el roster principal. Otro talentoso que tiene que recibir un push por favor, un apoyo para Pollo XD. Número 1. Ty Dillinger. Dillinger es conocido por remover cuidadosamente a sus oponentes, mientras crea un retrato de elocuente destrucción. Cuando le preguntaron que pensaba sobre su competencia en NXT, Dillinger simplemente dijo, hay tipos más grandes que yo, más fuertes que yo y más rápidos que yo. Sin embargo, si quieren ser considerados los mejores aquí en NXT, tendrán que ser mejores que Ty Dillinger. Les deseo a todos buena suerte con eso. Este talentoso luchador debutó con la marca SmackDown Live en el 2017 en el evento del Royal Rumble. Recientemente la empresa no sabe qué hacer con él, están pensando en quitarle el molesto T no conocido en español como 10. Bueno está siendo desaprovechado en el roster principal, porque en NXT estuvo más posicionado, para mí hubiese esperado que Ty debutará un poco más tarde para seguir mejorando en NXT. Espero que hagan algo con este talentoso o se va de la empresa si él desea. Para mí mejor que se vaya a Raw, donde bien podría empezar un feudo con el Miz por el campeonato intercontinental. El talento más desaprovechado de esta lista. Bueno ahora pasemos a los saludos del día. Saludos a mi gran amigo Joel WWE. Por cierto les recomiendo muchísimo ir a su canal, hace buenos vídeos de noticias de la empresa, cosas para variar de WWE. Muy bueno su canal, suscríbanse y ayúdenle crecer a este talentoso. Otro gran saludo para el canal Telauti Youtube, él también tiene un canal. Visítenlo. Otro saludo también para mi amigo Gerardo Rizo, que siempre está en los comentarios, gracias. Y otro saludo más para entretenimiento legendario. Chequen su canal está buenísimo, y ayúdenle a llegar a los 100 subs, que él también sube WWE. El vídeo ha finalizado, espero que haya sido de tu agrado. Dale like y suscríbete para mandar más saludos a todos los canales que me vayan dejando en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!